Música Arriba la galaxia está llena de estrellas Acá en este planeta tantas canas y yo entre ellas Soy un NN sin futuro asegurado Fanático, frenético, romántico ¡Alunado! Y nos acompaña Germán Escayón o NN Nero Navarrete para ti Esto era del 90 al 95, ¿no? Así fue Y hay algo ahí que a mí me gustaba mucho Y es que cada episodio estaba vinculado a algo que estaba pasando Me acuerdo mucho del de los billetes vallenatos ¿No? Cuando hubo este robo al banco en Valledupar Hubo un episodio con esos billetes Sí, 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 claro Lo que pasa es que nos basaba mucho en la sátira No todos los capítulos Habían otros que eran pues una crítica social Y habían otros como decíamos nosotros de puro divertimento Entonces pues se mezclaban diferentes temáticas con diferentes géneros Había otro Yo la verdad era muy chiquita Y tengo que comentarle que me lo repetí Inclusive, no me imagino cómo te cambiaban de pañales Mientras veías a Nero Navarrete Mientras veía a Nero Navarrete Por supuesto Me acuerdo uno en el que llegaba McDonald's a Colombia Que eso fue todo un suceso Así es Como te digo, había sátira En ese caso nosotros pretendíamos mostrar la novelería De esa marca que llegaba foránea Para lo que ya existía en el país En el país existían ya hamburguesas Inclusive en el centro los CNNs Se alimentaban de unas hamburguesas exquisitas Que eran las hamburguesas de pescado ¿Y de dónde sale Nero Navarrete? Es una suma de un personaje que es bien estereotipo Mira Laura El CNNs hay en todas partes del mundo En todas partes del mundo Hay gente que se está rebuscando Mensajero Mesero Conduciendo un taxi Trabajando en un camión de la basura En todo el mundo hay eso Los CNNs Entonces esto era una representación De un comodín social prácticamente Entonces por eso Él llega a Bogotá De un pueblo que se llama Río Frito Saca como de una academia de tercera categoría Saca su cartón de contador Y que ahí mismo No le sirve con carajo Entonces ahí mismo Le toca emplearse lo que se presente ¿Y las medias blancas? ¿Qué pasó con las medias blancas? ¿Por qué hoy no? Pues eso sí Yo siempre me molesté con lo de las medias blancas Porque vi que Michael Jackson se copió ¿Ves? Súper mal me pareció Sí, sí Inclusive de que quedaban como casi cinco dedos arriba del mocacín que usaba Entonces pues es que esas medias blancas era el toque elegante Lo que complementaba toda la pinta Pues hay buenas noticias para todos ustedes Y es que pueden volver a ver NN en Señal Colombia Pero mejor que sea Germán o Nerón el que los invite Pues ya está a sus órdenes a partir del viernes 4 a las 9 de la noche en Señal Colombia Y también en la plataforma de RTBC Play Gracias por ver el video